Bueno chicos, pues llevaba 3 o 4 vídeos sin liarla y eso no podía seguir así, siempre tengo que andar haciendo alguna de las mías y en este caso la he liado y no se ha grabado el audio del juego Así que nada chicos, os pongo un poquito de música de fondo, nos vemos después de la intro, ¡go! Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno pues estamos aquí, según se acabó la horda, ¿vale? Por cierto, estamos ya con el nuevo de... vamos a ir hacia arriba, un segundito, a dejar cositas Vamos a cerrar esto por aquí Y estamos ya con el nuevo micrófono, un par de cosas que os tengo que decir Bueno, no sé, supongo que ya... mierda, se están perdiendo cosas ahí abajo Eh... supongo que... que ya os habré hecho la review, ¿vale? Voy a dejar esto aquí y ahora lo recojo Pero, eh... supongo que ya os habré hecho la review O eso, supongo que... la review, bueno, la... el unboxing, ¿vale? Supongo que... que ya lo tendré hecho Creo que sí, que ya lo tendré subido Si no, pues estamos con el... con el nuevo micro ya, ¿vale? Ahora podéis escuchar esto Vale, eso ahora mismo lo podéis escuchar Porque no tengo, eh... Tengo el micrófono, digamos, en la base propia que trae el micrófono No he cogido revers, tío Estamos tontos del todo Eh... bueno Eh... lo dicho Tengo el micrófono en la mesa Uy, una llave inglesa Y no he cogido... No le tengo el soporte, ¿vale? Porque el soporte viejo del micrófono que tengo No me vale para... para este Porque es muy grande Entonces no tengo el soporte de muelles Y hasta que tenga el soporte de muelles Vamos a ver si picamos un arbolito por aquí mismo En vez de subir para arriba Y nos hacemos unos... unos poquitos frames aquí en un momento Ya está A ver Eh... frame Y eso, ahora mismo lo tengo encima de la mesa Entonces... Pues ahora mismo no... Se escucha ese ruidillo por las vibraciones de... de la mesa En cuanto me llegue el soporte Me llega para la semana que viene, ¿vale? Y ya quitamos... Eliminamos ese... Ese sonidito, ese... ese ruido Vale, ahí no se ha caído nadie Vamos a pillar este goreblock Y recordad que tenemos que romper Eh... todas las barreras estas Vamos a coger este también ¡Uh! ¿Qué coño? Vale, estos eran los militares, creo Y tenemos que ir rompiendo estas... Barrerillas de aquí Todas porque no nos valen de nada Nos... nos la están liando más bien ¿Vale? Así que las vamos rompiendo Vamos rompiéndolas todas Y lo haremos de... de otra manera A ver... joder Madre mía, tiene los... los hitbox En el culete Estas barrerillas Bueno, vamos a colocar esto por aquí Ya me he pinchado No sé quién me dijo en el vídeo anterior Por los comentarios Que estaba esperando a que me pinchase Bueno, pues ya está Ya me he pinchado Ya eres feliz Ya puedes decir que... que lo has visto todo en esta vida Venga Vamos a ir saqueando ¡Qué loot más raro! Me está dando esta horda A ver... Ahí Me está dando un loot Rarísimo Vamos a ver si pillamos ese de ahí Vale Y vale Y para allí ya tenemos que ir con... Con frames Quizás me tendría que hacer unos cuantos más ¿No? ¿No creéis? Yo creo que sí A la estructura de madera Vamos a hacernos ni que sea otro seis ¡Ey! Que aquí tengo más Vale Y los vamos colocando Por... Aquí Vale Como siempre Chicos Os recuerdo en el vídeo de... En este vídeo Que esta noche Bueno, esta tarde noche Gothic Pants 707 Y un botiquín ¿Qué cojones? Eh... A partir de las... Bueno, no sé de qué hora exactamente Tenemos directo en Twitch ¿Vale? Haremos un directillo en Twitch Como todos los viernes Así que ya sabéis chicos Si queréis pasar un ratico Pues allí estaremos Dándole caña De risas Como siempre Y de cachondeos A ver Eh... Si pongo Esto Vale Es que tenía miedo de que... De que me quemase Las trampas Si voy por aquí encima Porque ya sabéis Que hay bugs De estos Cuantos queráis Y alguno más Bullet casing Es rar... Ufff Es rarísimo El loot Que me está... Que me está cayendo ¿Eh? He hecho esto Vamos a leerlo El tesoro de Cloud Y esto también vamos a leerlo Y así ya nos lo quitamos de encima A ese le llego A ver si no me caigo Eh... Vale Eso es Y a ese ya no le llego ¿No? No Eh... Sí, sí Eh... Ahí está Bueno Por uno de... Por uno de carne podrida Tampoco... Vale Y ahora vamos a ir recogiendo esto Así, así Y... Así, así Porque esos los cojo desde allí ¿No? Vamos para atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y no entiendo por qué coño me he pinchado Sinceramente Bueno Esto todo lo tenemos que romper Eh... Vale Esto ya no me da para cogerlo Uno de plomo lo voy a tirar Y... Vamos a dejar por aquí Este loot Que por cierto No tenemos loot de... De la vez pasada Aquí Vamos a dejar esto por aquí Eso es El hierro me lo llevo ¿Dónde está? Aquí Eso es Taca, taca, taca Taca Y taca Y esto también Y esto también 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 Y los revarts Los... Digo los frames Me los llevo Esto lo vamos a romper Y vamos a colocar Un frame por aquí ¡Uy! Ah Eso es Vale Vamos a seguir saqueando Eh... Pues nada Y eso chicos Eh... Por cierto Eh... Lo de las votaciones Que yo ya no voy a salir ganador Eso está Más que claro ¿Vale? Porque Están menos 13 Games for Kicks Y Back Eh... Dándole caña Y de lo cual Me alegro un montón Me alegro mucho Que por lo menos Caiga en gente española Preferiría que le cayese A Back Antes que a menos 13 Porque realmente Yo ya sé que hay mucho Fanboy de menos 13 ¿Vale? Y que a la gente le gusta Mucho menos 13 Yo también soy seguidor De menos 13 Pero... Realmente Eh... En 7 Days to Die Se merece mucho más El premio Back Que menos 13 O sea Ya no es porque Yo Prefiera a Back Que a menos 13 Si no Porque se merece mucho más El premio Algunos me diréis Pero es que es muy torpe Pero que tendrá que ver Una cosa con la otra No estamos hablando de De quien juega mejor O quien juega peor A 7 Days to Die Sino Quien ofrece más contenido Menos contenido De su juego Eh... Estamos hablando De un patrocinio De fan pimps De los creadores Del juego No es quien juega mejor O quien juega peor Sino quien ofrece Más contenido Uy que pedazo de llave inglesa De su juego Y... Como comprenderéis Back Ofrece mucho 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 Más contenido Que menos 13 Pero muchísimo más Incluso más contenido Que Games for Kicks Que es el El otro El inglés Vale Que está ¿Eh? El inglés Que está en el En el segundo puesto O sea Realmente Estamos hablando de eso No estamos hablando De quien lo juega mejor O quien lo juegue peor O quien Haga unas cosas O quien haga otras Sino de quien ofrece Más contenido Y en este caso Es Back Con mucha diferencia Es el que más contenido De Seven Days Today ofrece Por tanto es el que más Se lo merece En mi punto de vista Yo estoy en la repesca Vale Yo estoy en el Salí del tercer puesto De mi grupo Salí en el tercer puesto Y ahora Estoy en la En la repesca En las votaciones De mi grupo Empezarán Creo que el Domingo Vale Os avisaré No sé cómo os avisaré Pero os avisaré Porque yo el domingo No estoy El domingo estoy trabajando El sábado y el domingo Yo trabajo Además este fin de semana Tengo tripletes O sea Tengo que trabajar Con los dos trabajos Y me es imposible Hacer absolutamente nada Entonces Yo que sé Os avisaré De alguna manera Bueno Pues nada chicos Esto está ya visto Para sentencia El loot ya está cogido Vamos a subir arriba Vamos a dejar el loot Y A partir de aquí Vamos a irnos De farmacia en farmacia Buscando El famoso biker Para hacernos La chemistry station Vale Así que voy a Meter aquí Un pequeño corte Para Bueno Para ir dejando Por aquí Todas las cosas Esto lo vamos a leer Para ir dejando Por aquí Todas las Cosillas Vale Que nos han Salido Y ahora Nos vemos un ratillo Ok Pues nos ha salido Ya también Todo el cultivo Así que Vamos a ir Recogiéndolo Madre mía Esto no ha salido todavía Grano de café Dos Cuatro Cuatro Entonces Recoger dos granos De café Entonces para esto Si que nos sale Igual de rentable Pegarle un puñetazo Porque recogemos dos Si le damos Pero claro Uno lo tenemos que utilizar Para volver a plantar Sin embargo Si hacemos así Recogemos uno Pero el otro Ya se queda plantado Entonces Nos sale Nos sale worth ¿No creéis? Si lo rompemos después A puños No No sale worth Pero así Yo creo que Nos sale mejor Por eso que os digo Que así no tenemos que Ahí está Así no tenemos que replantarlo Y realmente nos llevamos Y realmente nos llevamos igual El este ¿No? Vale La yuca Que podría hacer lo mismo Realmente con la yuca Pero bueno A ver De momento voy a ir recogiéndolo todo Que leches Y ya luego Porque esto todo lo quiero fertilizar Pero para eso quiero la mesa de ciencia también Para hacerme fertilizante Y demás Oye patatas Tenemos de todo ¿Eh? Ahí las zanahorias Ahí 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 Sí que sale rentable El pegarle puñetazos Pero por eso que os digo ¿Eh? Eso sí que sale Sale rentable Porque Si vais a recoger dos Pues os sale rentable Hacer esto Porque uno se os queda plantado Y os ahorráis el tener que Que recogerlo otra vez Oye madre mía Ah por cierto He subido el El digital vibrance Que sería Vale Yo tengo MD Entonces no se llama No se llama así Pero he subido el digital vibrance Por tanto los colores Los deberíais ver mucho más vivos Espero que no os moleste Bueno las texturas de De esto Son realmente Asombrosas ¿Eh? Oye Que cojones A ver Ahí Que mal Se recoge el hops Venga Coño Ay dios mío Venga hombre Ahí estamos Venga Dame hops Dame hops Dame hops Eso es Vale Uy macho Hemos pillado 90 de hops 60 patatas Grapes Muy poquitas 8 Café Crisantemo Y 80 de aloe Más 10 zanahorias Oye Muy 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 bien Muy 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 bien Que pasa Que no tenemos grapes Suficientes Yo creo que los grapes Ahora mismo Son lo que más nos interesan Por el tema De hacer El vino Y todo esto Porque todo nos pide Bueno hops Y grapes Esto nos pide Manzanas La cerveza Nos pide hops No pues realmente Solo el vino Lo que no me pide grapes Si Me pide 40 El vino Me voy a hacer Zumos de manzana Necesito 10 boles de agua Uff ¿Dónde vas? Agua embotellada Hops Y weat Uy Entonces espérate 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 que va a haber Que plantar otras cosas Así que nada Vamos a prepararnos Vamos a coger de aquí No sé dónde Narices He dejado Mi llave inglesa ¿Era esta? Mi llave inglesa O es que he dejado He dejado mis cosas abajo ¿No? Sí He dejado mis cosas aquí Creo Creo eh Para la horda No ¿Dónde he dejado yo Las cosas mías? ¿Para la horda? No me acuerdo No me acuerdo ¿Dejaría cada cosa en su sitio? Me extraña mucho eh Me extraña mucho Que yo soy mucho de A ver ¿Qué me falta aquí realmente? El pico Que lo tendría que haber dejado aquí Y no está Bien Eh Me falta el pico La llave inglesa La llave inglesa La tengo encima Vamos a A combinar Estas Bueno es que estas dos En verdad Esas dos en verdad Son una mierda Para Para combinar La Para reparar Necesitamos Quite reparación Paso Paso Vamos Vamos a darle así Esto nos va a subir un punto Y esto nos va a subir otro puntito Nada más Pero suficiente Tenemos una buena llave Vale Vamos a dejar aquí Las cositas estas Vamos a dejar aquí el hormigón Y me falta el pico Que no son de narices He metido el pico A ver aquí Sé que he dejado El pico Aquí he dejado el pico El bolt Las saetas Y las balas Vale Pues ya está Joder macho Me picato Me picato Me picato Vamos a poner por aquí el pico Y yo creo que es el momento ya De hacernos otro pico Eh Chicos Yo creo que sí Lo que pasa es que no tenemos hierro forjado What the fuck ¿Cómo que no tenemos hierro forjado? Tenemos las forjas Paradas ahora mismo Y luego pasa lo que pasa Pues nada Vamos para abajo Preparamos un poquito de hierro forjado Y nos hacemos un pico nuevo Y ahora sí Ya nos piramos por ahí de paseo A buscar farmacias Ostras Que tengo aquí la cola De acero a tope Que estaba sacando acero Vale Pues vamos a sacar primero hierro forjado Necesitamos Voy a sacar 300 de hierro forjado Vale Y el resto que me queda aquí Lo voy a sacar en acero Porque luego Eh Voy a ir a buscar más Bueno Hierro tengo arriba ya Para ir metiéndole a la forja Creo Voy a echar un vistazo Vengo ahora Pues no tenía mucha Mucho hierro La verdad Vamos a dejarlo por ahí Pero no tenía mucho Clay de momento Tenemos bastante Así que lo que vamos a hacer Es meter Aquí 30 Ya sé que no es mucho Pero bueno También tengo 11 de madera Tampoco va a dar Para mucho más Y aquí Otros 30 Y bueno Así de aquí podremos sacar Ni que sé Un poquito de De material Vale 16 17 Esto ya nos da Para un pico Y el hacha Me es absolutamente igual Así que eso ya queda ahí Funcionando Vamos a hacernos Un pico Cuando el menú Le apetezca Vale Ahí está Nos hacemos un piquito Vamos a dejar las cositas arriba Cogemos unos Botiquines Curaciones Y demás Comemos algo Bebemos algo Pillamos unos vinicos Para llevar para el camino No Por favor Gracias Y Ya está Ya estamos listos La moto que tiene gasolina Es la de abajo La que está dentro del Del este Así que Si cogeremos esa moto Y listo Bueno chicos Pues nada Me voy a preparar Y nos vamos Vale Ya tenemos pico Por aquí Este creo que será Mejor que lo reparemos No Antes de Antes de De combinarlo ¿He reparado el hacha? Si He reparado el hacha Estoy como una cabra Ya lo sé Chicos Vale 3.94 Y le añadimos Esto un pico De 412 Esto Vamos Esto es La repanocha Bueno Ya estamos preparados Chicos Vamos a apagar La linterna Míralos 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 Por ahí se van Los cabroncetes Amigos No os vayáis No os vayáis Que aquí hay fiesta Amigos Pues no ve Sin apuntarle Le he dado Luego les apunto Y no les doy No os vayáis Hombre Venid a mí Que la fiesta Está aquí Ay Que me pego Ay Ay Que me están llamando Me están llamando Por el teléfono Y me estoy poniendo Nerviosísimo Ay Un segundo Ay Por favor El que me está llamando Por teléfono Para de llamarme Cago en tu puta vida Ay Un segundo Chicos Bueno chicos Pues ya estoy por aquí Vamos a reparar la moto Que estaba un poquito pocha A ver Ahora ya está perfecta Vamos a meter esto aquí Y ¿Tenemos algo por aquí? No Vale Pues Vamos a salir De hecho vamos a salir A pata ahora mismo Porque vamos a coger No No vamos a salir a pata Vamos a ir a la moto Aprete ahí Vamos a ir a la moto mejor Ahí está Ciérrese Y vamos en la moto Tenemos que coger Gasolina también Es que estamos con muy poquita gasolina Y tengo miedo de quedarme Pero bueno Por aquí hay un montón de gasolineras Y de cositas Así que no deberíamos tener Mayor problema En ese aspecto Y tengo que encontrar Lo que os digo Farmacia Necesito encontrar Víquer Necesito encontrar un Víquer O en su caso Una Una Chemistree Station Para no tener que hacerme Bueno vamos a parar aquí Aquí hay coches Y vamos a Entrar para adentro A cogerles Las cositas Vamos a ver Que tienen por aquí Un H de bombero Bueno Mira Nos lo llevamos todo Pero vamos a pillarle gasolina Por cierto En estas fábricas Bueno en la fábrica De Navegane Hay un montón de De chofa Hay un montón de gasolina Pero Supongo que en estas No ¿No? Oye Por abrir y entrar Y echar un vistazo Pues no perdemos nada No a lo mejor algún barrilico De De gasolina Si nos encontramos Ni que sea ¿No? ¿Qué opináis? Yo creo que sí Voy a entrar Echar un vistazo No vaya a ser el demonio Que luego Ahí estamos Luego me arrepiento Mira lo que sí que nos llevamos Son mechanical parts Mechanical parts a tope Así que Venga Tú pa' mí Tú pa' mí Vale Ahora abrimos esa puerta Tú pa' mí Tú te quedas ahí Vale Por aquí hemos entrado Vamos a cerrar Que no nos interesa Que venga nadie Y Es que suena ardiendo Todo el rato Madre El pico este Se carga la pared Casi de un bofetón Ven Esto sube pa' arriba Tenemos aquí Dos cajitas Vale Limpiador Y Siempre ¿Cómo es este desafío? A ver Siempre llevando la contra Mata a zombies policía Vale Perfecto Pues eso está hecho Hombre No hay problema El hacha Ya le da bastante más que hacer Un caliper Carpenter Kids Calipers En este mod Salen Pero vamos Lo que no tiene nombre Vale Un radiador Y una plastic part Aquí que tenemos Un analgésico Vamos a echar un vistazo A la parte de arriba Esta Basura Mira Es que Realmente Las Neter 3 Estas Hacen falta Para un montón de cosas Entonces Está bien Ir echando un vistazo A la basura Para ¿Hay hueco aquí? ¿Por qué hay hueco? Tengo que mirar En la parte de abajo ¿Por qué hay aquí chapas? Echar un vistazo A ver Vamos a abrir aquí Un martillo de orejas Mechanical parts Para mí Y en la basura No han dejado nada Para mí Vale Pues con esto Ya podemos ir para abajo ¿No? Sí Ya podemos ir para abajo Esto todo saqueado Bien Y ahí hay chapas ¿Por qué? Estaban Las chapas Por aquí ¿No? Ah Por el tubo Pues ya se han complicado La vida La verdad Bueno A ver Nos queda Esta puertecita De aquí Esta se puede abrir Ah no Esta es la de fuera Tú Calla Aquella Cierra Cierra Que entra en la corriente Vale Y luego la parte de abajo O sea Sería esta Pum Y pum Que también da afuera Yo escucho Vosotros escuchad Yo escucho a un zombie quemado Por ahí Vale Se me van a caer Las cosas Al saquear esto Se me van a caer Las cosas Si me da algo Me ha dado ahí Un filtro ya Y ahora Si me da algo tal Se me van a caer Un engine O un Algo de esto Mira Ahí me ha dado Un tubo de escape Ya lo siguiente Se me cae Ah no Me coge todavía Vale Y por aquí No tenemos más Bueno Podemos ir al techo A ver Uy Que coño Ay la puta Que me parió Eh Opa Vale Podemos ir al techo Que tenemos aires Acondicionados Vamos a saquearlos Tenemos tiempo también Para matar a los policías Pues por aquí había policías Así que nada más Que terminemos esto Iremos a echar un vistazo A los policías Ya no me coge más mierda Encima eh Y aquí tampoco No hay más mierda Que la que vemos O sea que Opa Vamos para arriba Para aquí Y así deberíamos Poder bajar Mira Ahí está El zombie quemado Ya me ha visto Míralo Ahí viene Dos A falta de uno A ver Déjame beberme Ah Que no tengo el vino encima Vino 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 No No puedo beber Pero como podéis ser Tan retrasados mentales A ver A ver Yo te ayudo ahí Yo te ayudo ahí Venga Hola amigo Ay Con tanto ruido No escucho al otro Por favor caballero Venga usted Gracias Ahí Venga Ala Ala Veniros Veniros Que tengo para todos Venga Por favor Venga arriba Venga arriba Que tú puedes Venga Que diferencia eh Uy Que diferencia Macho De estar Completamente Acojonado De estos bichos A pasar Es que El lucero Tampoco No los Estunea Y eso También es un problema Que dirás que no Eso es un problema Vamos a dejar cositas A la moto Que la tengo En la parte de adelante Me falta el sótano Me falta el sótano ¿Dónde coño He dejado la moto? Allá Me falta el sótano Pero tenemos tiempo Para matar a los policías Así que a lo mejor Lo que hago es Dar una vueltecita Por aquí A ver si encuentro Algún policía Vamos a ver Vamos a dejar por aquí El exhaust El cuchillo Ya sabéis Todo lo que no se pueda Stackear Como siempre decimos Lo dejamos por aquí Vale Y el resto Todo se puede Más o menos Stackear Eh Eso fuera Eso para ahí Y de momento El resto Todo Nos puede salir Así que Vale Pues yo creo Que vamos A dar una vuelta Ahora volvemos Bueno Vamos a pillar Primero lo que Tenían estos dos Elementos Porque uno de ellos Tenía que tenía Algo tenía Agua 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 Que se ha caído No No Por ese tenía Pues este era El otro cuerpo Que tenía Charcoal chips Vale Pues Voy a dejar los charcoal chips Aquí porque no creo Que me salgan más Vale Y vamos a ver Echar un vistazo A ver si encontramos Algún policía Por aquí Que antes había O sea Ahora que me hacen falta Seguro que no van a aparecer Pero antes había por aquí Había un par de policías Eh Venga A ver Nada Incluso había un par de zombies De estos gordos Que parecen Policías Pero vomitan Fuego Y son de De fuego A ver A ver A ver De paso yo Voy mirando también Con el rabillo del ojo A ver si encuentro Una farmacia De momento Shotgun Shotgun Supermercado Eh Ahí había farmacia Pero esa ya estuvimos No sé si respawneo el loot Si no Eh Ahí está Ay Dios mío Dios mío Dios mío Eh Esa si te ha dado En la cabeza Venga usted Caballero Yo si te he dado A ti Tú a mí no Esa en la cabeza También Esa en la cabeza También Oh Esa no la ha dado Hombre Así de lejos Se llevan bien Quieto Se le ha dado Igual Pero el tío Le ha dado tiempo A vomitar Ojo Vale Venga Nos falta Un policía Si explotan No cuenta No me jodas No me jodas Coño Pues lo tengo complicado Porque no tengo yo Un arma que haga El daño suficiente Como para cortarles La explosión O bueno Eso parece Según da ahí La intención Toda de que Si explotan No cuenta Pero no me ha contado Básicamente Bueno Pues nada Pues seguimos por aquí Y seguimos mirando A ver si encontramos Farmacia De momento Solo hemos encontrado Esa Banco Aquí Esto Militar Aquello Que era Aquello era Un supermercado Esto Que no tengo ni idea De lo que es Esto Que tampoco Tengo ni idea De lo que es Coño La costumbre De atropellarlos Vale Esto que son Edificios Allí hay otra Gasolinera Que por cierto Hablando De gasolineras Vamos a meternos Porque la cosa No pinta bien Esto que coño Es Pues no lo se Pero esos chismes Dan un montón De Vamos a parar aquí Un segundo Estos chismes Dan un montón De mechanical parts Esto no se que es Pero Estos chismes Dan un montón De mechanical parts Y aquí va el juego Mal No Lo siguiente O sea Aquí va el juego Fatal 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 O sea Asquerosísimo Ahí le he dado Pero ha pasado De mi culo Ahí no le he dado A ver En el alfa 16 Esto Paso de ellos En el alfa 16 Estos bichos Van a ser Buitres Buitres Enormes O sea Os imagináis Tengo unas ganas Tengo unas ganas Que no son Ni medio normales Vale Las latas Listas Ahora vamos a mirar Los depósitos Oh Maravilloso 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 Joder macho Que mal va aquí Esto Hostias Tenéis que disculpar El lag Pero no Esto ya no es culpa Ni de Ni del Ni del ordenador Ni de nada O sea Esto es el El juego Esto es el juego Claramente Esto es el mod Ahora mismo Lo que me está generando Esto Porque en el resto De lugares Me va Perfecto Perfecto Pero aquí Dios mío De mi vida De mi corazón Aquí me va Como el culo Vamos a romper esto Y vamos aquí dentro Que montón de cosas Hay para mirar Y que mal va esto Leches Que rabia Coño De verdad Que me da una rabia Bla 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 Esto No vale para nada Como ya os dije Pero Como dijo mi amigo Jesús Da scavenging Y eso Nos viene Muy bien Paso Vale Gasolina Más gasolina Vamos a salir de aquí Con bastante gasolina Eso es Maravilloso Libro de construcción También maravilloso Más comida Que tengo comida Que me sale ya Por las orejas Vale Por aquí tenemos Mechanical parts Gratuitas Gratuitas Eso es Vamos a abrir La caja esta Vale Tapacubos Que despedazamos Joder macho Que mal va esto Me cago en la leche Y aquí debería haber Detrás Una caja fuerte O algo Raro A ver No hay mucha Oh Machete 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 A ver Lol A ver Estos son Ledgoogles A ver Me las voy a poner No No me las voy a poner A ver A ver A ver Hombre A ver Un plástico La vamos a tirar Porque luego podemos En las televisiones Y tal Y sigo saqueando Y sigo saqueando ¿Por qué? Porque soy así De tonto Porque soy así De gilipollas Básicamente Tendría que ir a la moto Espera Voy a la moto 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 Eh Espera Creo que llego antes Por aquí Oh coño Si está aquí delante Llego antes Digo Claro que llego antes Como que estoy delante A ver Vamos a dejar Por aquí La escopeta Los guantes Que por cierto Los guantes Nos los ponemos Tengo los de bandido Con moción 49 45 31 No creo que lleguen Ahí está Si es que no llega Ni a la suela De los zapatos Esto en verdad Lo podemos despedazar Tenemos una en casa Buenísima Las puntas de hierro Las podemos despedazar Que no nos valen De nada Vamos a repostar Y nos quitamos También gasolina De encima Eh Eso Lo podríamos hacer Barril también Bueno Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Latón Latón Podríamos hacer uno Despedazándolo Pero de momento Lo voy a dejar Que ya sabemos Que nos da más Vale Vamos a dejarlo así Que para saquear Lo que me queda aquí Me llega A ver Uff Madre mía Que mal va esto Tío Tengo unas ganas De irme de aquí ya A esto lo he mirado El este también Me falta el señor este Coger Las mechanical parts Gratuitas Unos pantalones Que me voy a cargar Un swigging kit Que me llevo Y no sé ni por qué Me lo llevo Y ahí está El cuadro Que vamos a tirar Porque si todavía Al despedazarlo Nos diese madera Pero nos va a dar Cristal Y el cristal No lo quiero para nada Escopeta Y cañón Joder macho Y libro vacío Que paso Es que si me dais Algún uso Para los libros vacíos Los empiezo a coger Pero Si no Ahí se quedan Que hay un tanque Ahí ¿Qué cojones eres hoy? Ahora lo vemos Ahora lo vemos Un váter cerrado Agua turbia Bueno si nos vamos a llevar El agua y la mierda Ah una mochilita Despedazamos 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 He dicho Vale A ver si nos dan aquí Una llave inglesa No Una pota Que vamos a despedazar también Y A ver aquí Vale Analgésicos Vitaminas Y alcohol de grano Vale ya estamos a full Ya estamos a full Pero no obstante Vamos a ir a echar un vistazo A donde era Por aquí Que he visto Hay una cosa rarísima Si Es un tanque Hecho con bloques Del juego Que guapo Que guapo Ahora lo vemos Desde un poquito más lejos Para que se vea Oh Machete 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 Me cago Me cago en la puta Que tiro de aquí Por las electronics Las dejo ahí Y el agua me la llevo Voy a la moto otra vez Mira eso Eh que se puede entrar Eh que se puede entrar al tanque Tú Que se puede entrar al tanque Ojo piojo Ojo piojo Que podemos entrar al tanque Que puede ser un capítulo épico No lo vamos a poder conducir Eso está claro Eh Es que me Esas me las quiero El machete lo quiero probar A ver Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Y ahora Tú para allá Para allá Y si es que no tengo mucho más sitio Vamos a dejar eso ahí ¿Qué cojones? Mierda Se me ha hecho de noche What the fuck Eso ha sido sin querer Con eso Con eso yo no contaba Vamos a dejar la moto aquí Que a lo mejor tenemos que salir de aquí Por patas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero entrar a ese tanque Yo Yo quiero entrar a ese tanque ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo quiero todo Quiero entrar No me deja agacharme Fuck Fuck No creo que haya nada Dentro del tanque ¿No? Pero A ver Podemos romper por aquí Para ver si hay algo Vamos a romper por aquí Nada 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 A ver Mira Tiene máquinas Y cosas Y Tú fuera Tiene máquina y cosas Y Mola mogollón Pero no vale para nada Mola mogollón Pero no vale para nada Vale Tenemos más cosas aquí Un bolso Que Propiamente Vale Las neveras Si las abro Me voy a encontrar Es que hay muchísimas neveras Pero me voy a encontrar líquidos Que no voy a poder coger A ver Déjame echar un vistazo A la librería Leer Todo lo que sean Puntos de skill Esto me da rabia Porque no voy a poder Mira el vino Si lo puedo coger La cerveza también Y el tarro de cristal Pues ahí se queda Y lo que haya aquí Pues me lo beberé Que es wellness Gratuito Nada Nada Joder macho Es que aquí hay muchas cosas Que no vamos a poder coger Que rabia Que mierda Bueno vamos a despedazar el latón Vale Eh Que hago El agua Pues si El agua la tiraré a tomar por saco Me va a dar mucho más Lo que me encuentra aquí Que el agua O sea lo que me encuentra aquí Me va a dar wellness Sabes El agua no De todas maneras He bloqueado La cola Por tanto ahora voy a Ahí está Ahora tengo la cola bloqueada Así que perfecto Porque llevo En la cola Más Más cositas En la cola En la cola De crafteo Eh Que Sois muy mal pensados Que yo os conozco Y sois muy mal pensados Cuando tengo que encender la linterna No la enciendo Cuando no la tengo que encender La enciendo Así soy yo Bueno chicos Pues nada Nos vamos para casa Un día medianamente productivo La verdad es que no ha estado Nada mal Pero nos vamos Sin lo que queríamos En el episodio de mañana Eh Vamos a ir 100% Solo a por farmacia Sin despistarnos Pero ahora ya tenemos gasolina En este caso Me he parado Porque era una gasolinera Y necesitábamos gasolina Porque estábamos al 15% de gasolina Y no teníamos nada de gasolina en casa La necesitábamos urgentemente Así que por eso me he parado A partir de ahora En el capítulo de mañana Iremos única Y exclusivamente A farmacias Visitaremos todas las que hay en esta ciudad Y cuando nos quedemos sin Sitio para saquear en la ciudad Pues nos iremos a la siguiente ciudad Y luego a la siguiente Y luego a la siguiente Y luego tengo un Leñador corriendo Que me quiere asesinar Y comer Y luego a la siguiente Y así ¿Vale? Así que nada chicos Como siempre digo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Dejadme por los comentarios Que tal se escucha mi voz Eh Ahora con el nuevo micrófono Y nos vemos En el próximo vídeo Déjame tomar la curva Y os digo ¡Dala like! ¡Dala like! ¡Dala like!